Tú sabes que nosotros somos creativos de la nada, nosotros preferimos hablar con los espíritus a través de nuestra única droga Esa mujer que nos engatusa, nos droga, nos envuelve, ya está conectada con nosotros, Bis la Media Hola ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo estás tú? Supe que estuviste por Puerto Rico, que te fue divino, que la pasaste divino, ¿cómo fue todo? Bueno, tuve el honor de conocer a un amigo tuyo, a Willy Carmona A William Carmona, gran artista plástico Gran artista plástico Y gran amigo también, gran ser humano Gran ser humano, una persona encantadora Y lo pude conocer porque a través de ti lo había conocido, pero vía telefónica Y hicimos una muy buena amistad, así que aquí le mando un beso grande Y la pasaste bien porque William es súper buen anfitrión Te mostró Puerto Rico, te llevó a que conocieran el viejo San Juan Sí, Ale, me llevó, me llevó al viejo San Juan y en el viejo San Juan encontré un cementerio Y a mí me llama muchísimo eso Estuve allí, él me dio la gran oportunidad de quedarme allí un ratito y él esperándome Willy es un amor, un amor de persona, como toda la gente buena que te rodea ¿Qué te pareció la isla? La isla me pareció muy linda, hermosa, pero siento que está olvidada así como hemos olvidado nuestra isla Y había muchos lugares en los que era difícil el transitar y vi mucha gente pidiendo Y yo creo que en este tiempo que ya estamos atravesando, eso no debería existir, pero bueno, existe Pero una isla maravillosa También quizás el tema del COVID, tú sabes, la pandemia ha creado también quizás un poco más de necesidades Dentro del bello Puerto Rico, ¿no? Sí Toque de queda, he visto imágenes de incluso policías que ofenden a los turistas y todo en Puerto Rico Que le dicen, pinches mexicanos, váyanse a su país, no joderen O sea, terrible los policías en Puerto Rico con una pésima actitud A mí me lo dijo una señora puertorriqueña en el aeropuerto ¿Qué te dijo? Estábamos en el aeropuerto, mi hija Rocío, y entonces yo fui a abrir un pintalabio, pero lo abro Y yo no me recuerdo de la pandemia, la señora me dice que no lo podía abrir Entonces le digo, ay, discúlpeme, y se vira y me dice, lo que tienen que hacer es irse para su país Le dije, disculpe, yo soy ciudadana de Estados Unidos, ese es mi país Pero qué triste, ¿no? Qué triste que esté pasando eso Bueno, pero cada cual da lo que tiene, y yo me imagino que ella estaría pasando por momentos difíciles de su vida Seguro, seguro, porque además, los puertorriqueños son súper hospitalarios, súper alegres, maravillosos, súper amorosos, de verdad Sí, sí, yo la pasé requete bien, y ellos son súper lindos Algunos me conocieron y me dijeron, ¡bis! Pero sí, sí, fue muy lindo Tan bella, entonces bueno Fuimos a un restaurante, fuimos a un restaurante que Willy me lo recomendó, de hecho me sacó la invitación para que fuéramos Se llama Habana, así que te lo recomiendo a todos ¿Y qué tal? Y ahí, bueno, hasta el dueño me conocía y eran seguidores tuyos también Porque la gente, sí, manda un saludo porque la gente, la gente me conoce por Alex Otaola De hecho, en el aeropuerto de Miami, cuando llego, me dicen, ¡la Medium de Otaola! Ay, Dios mío, ¡bis, vieja! Pero no puede ser, tú eres la Medium solamente Yo solo soy la conexión con el público que me sigue a mí No, eso me encanta, la Medium de Otaola Otaola no tiene a su lado a nadie que no sea bueno Así que mira, la Medium de Otaola Vamos allá, tienes las cartas, ¿bis? Siempre Siempre contigo Para que la gente nos empiece a mandar, por favor, su fecha de nacimiento Y le puedas dar un detalle, un detalle nada más ¿Cuándo vienes a Miami? No lo puedo decir Ok, pero ¿tú crees que si te invito para que estés el sábado aquí, podrías venir al Rancho Fashion? Sí, claro que sí Bueno, pues Yo por ti, yo por ti, y lo digo así en público, subo a la luna, te la bajo y te la entrego Ay, mi amor, no hace falta, con que venga es suficiente Estás invitada al Rancho Fashion Muchas gracias Te espero el sábado aquí Ale, para todos los seguidores de nosotros Bueno, es importante que mañana hagan este ejercicio Ok Sobre todo para la abundancia de la economía Mañana cambia, cambia astralmente Empieza Tauro Ok Entonces, para todos, tú sabes que los Tauros son testarudos Tú sabes que los Tauros son, que más decírtelo a ti No se callan tan fácil Ajá Ellos son ellos, aunque van un poco despacio, no es que vayan despacio, es que van aproximándose lentamente a lo que ellos realmente quieren Pero seguro, vamos midiendo la distancia Ellos no pierden el tiempo, entonces yo les recomiendo a todos los Tauros, pero a todos los que, no solo los Tauros, sino a todos los signos Que mañana 21, a las 12 del día, van a escoger, y van a poner una cazuelita llena de miniestras Miniestras, no sé si saben lo que es la miniestra Van a echar todo tipo de frijol, menos el frijol negro Ok Todo tipo de frijol Le van a poner un poquitico de maíz tostado Y lo van a poner atrás de la puerta de la casa, por tiempo indefinido ¿Por qué vamos a hacer esto? Para que entre la abundancia de la economía Ok, está bien, me gusta A los Tauros les gusta mucho la economía, el ahorro La comodidad Entonces vamos a agarrarnos de él, vamos a agarrarnos de ellos, la estabilidad de ellos y vamos a hacerlo Bueno, pero tampoco se agarren mucho porque nos ponen, oye, nos cansan, que somos toros, que vamos para adelante, mi amor Son muy fuertes Todo el mundo nos quiere meter el diente, todo el mundo nos quiere meter el diente, no puede ser, no puede ser Porque son guapos, porque los Tauros son guapos Bueno, no importa, adelante Bis, vamos a darle la caridad a la gente que nos ve Por favor, un consejo, un mensaje espiritual para toda esa gente que nos ve Empiece a poner su fecha de nacimiento Aquí tengo Antuanet Pónganla bien, pónganla bien, porque yo creo que es importante que la pongan bien Ok, Antuanet Ríos, junio 18 del 79 Antuanet Ríos Bueno, muy bien viene Dice que tiene que medir el lugar hacia donde va Tiene que ser correcta y decidida en lo que ella quiere hacer Habla de acercamientos con la familia Debe acercarse mucho más a la familia Y diría yo que sobre todo a familiares más pequeños que ella, no los mayores Las cartas le dicen que cuando tenga un tiempo Tiene que acabar de cumplir o una promesa O algo que dijo en su momento y que quizás no se acuerda Veo que hay un acercamiento sobre todo a lo que es el viejo San Lázaro Así que cuando pueda Que pague lo que debe Y que pida mucho a San Lázaro Sobre todo la salud Por la piel Ok, Marlén Mendoza Octubre 29 del 90 Bueno, viene un cambio favorable para ella Es posible que esté a las puertas de su casa Una nueva vivienda, una nueva compra de algo importante para ella Las cartas le dicen que no se detenga mucho a escuchar a personas de la familia Que no le están diciendo las cosas como es Que investigue siempre antes de dar una segunda opinión Habla mucho de que ella tiene que cuidarse sobre todo lo que es la parte de las piernas Puede ser varices o puede ser circulatorios Y debe de tomar mucho más agua para que hidrate su cuerpo Ya que en la familia de ella hay personas que han padecido de lo que son los riñones Ok, Salvador Yopis Enero 24 del 86 Precioso, carta de victoria ¿Qué me dice esta carta? ¿Qué me está diciendo acompañada del cuadro? Dice que Changó, Santa Bárbara bendita lo acompaña muchísimo Y es herencia de familia eso santo Las cartas le dicen que ha estado un poquito mal en cuanto a la economía Sin embargo dice que en el mes 8 viene un cambio económico muy bueno Demasiado bueno Las cartas le dicen que se relaje un poquito Que sienta más lo que es el deseo de triunfar Porque cuando algo no se le da se sienta a pensar No se vale pensar, se vale seguir Se vale hacer Damaris Mesa Aroche 19 de octubre del 70 Damaris Mesa 19 de octubre del 70 Ay, que veía Damaris Dice que es una persona que a pesar de que sea libra Es una persona muy triunfadora en lo que ella quiere Sin embargo, le tiene mucho miedo a los cambios Le tiene mucho miedo a salir de un lugar hacia otro A ser desbalanceada hasta emocionalmente Las cartas le dicen que decida ya la situación que puede empezar a vivir Cuando tenga un tiempo tiene que registrarse mucho, muchísimo Todo lo que tiene que ver con los ovarios Mucho No es nada grave pero tiene ahí un pequeño problema También le dicen las cartas que cuando tenga tiempo En vez de extrañarse acerque más a un familiar que ella tiene y que no está vivo Mira desde Atenas Nos están viendo desde Atenas Y dice aquí Agosto 11 del 67 Magaly Rodríguez Y fíjate que ella lo necesitaba mucho Así que la escogiste muy bien Dile que esté tranquila Que todo lo que ella está pensando Todo lo que ella está creyendo Todo se le va a dar En la casa debe poner una bóveda espiritual Dice que ella es muy espiritual Que necesita conectarse más con ella Con su yo interior y con su yo exterior ¿Cuál es el yo exterior Magaly? Exterior es los espíritus Conéctate mucho para que pronto tengas Lo que tú deseas Porque dicen las cartas Que es un año para ti Que se cierra con mucha suerte A lo mejor en otro momento Ella trabajó el tema espiritual Y lo abandonó por un cambio de religión O no solamente puede ser por un cambio de religión Ale, las personas le tienen mucho miedo a los espíritus en ocasiones Deja que salga mi libro Deja que salga mi libro Ay, viene un libro, bis Sí, ya está acabándose ya Ya estamos en esos planes ¿Cómo se llama? El libro No te lo puedo decir Ay, pero vive Pero tú vas a ser el primero Que lo vas a tener en tus manos Y el primero que lo voy a poder decir en tu programa Pero está hermoso porque Hay una parte del libro tan interesante Que es por qué le tenemos miedo a eso Ay, qué bueno Sí, es verdad que la gente le tiene mucho miedo Libán García 6 de julio del 73 Con dos más terminamos Te dejo tranquila, bis No, a mí no me molesta Ah, ok Yo me puedo hacer un programa de una hora contigo Bueno, no le digas eso a la gente La gente se pone loca Y mira, Zapiraín Se ha puesto las manos en la cabeza Así Como diciendo ¿Quién? Zapiraín Ha hecho así como diciendo Una hora aquí más Él me conoce Que yo doy para una hora y para más Me basta Me basta Mira Libán Es posible que tenga otro hermano Es posible Como las cartas me lo revelan El número dos Es posible que tenga otro hermano Le dice que en este momento Él no puede hacer ningún cambio en su vida Ninguno Ni tan siquiera de trabajo Ni tan siquiera de país Ni tan siquiera de ciudad ¿Por qué? Porque dice que puede haber una mala noticia En ese transcurso del tiempo Sin embargo El próximo año En el mes de febrero Alguien importante para él Puede haber nacido en febrero Viene una sorpresa Que él sabe cuál es Bueno, pues que llegue ya Mayo Aznel Armenteros Mayo 31 del 99 La variedad de colores También existe Tiene que aceptar un poquito Un poquito Mucho A su entorno No debe enojarse mucho No debe tomar las cosas Tan a pecho Tiene que darle riendas sueltas A su vida ¿Por qué? Porque dice que a veces Se queda tan trancado Que tiene o que va a padecer Problemas en lo que es Gastritis Gastritis Problemas del estómago Y eso está ya ahí Yo pudiera decir Que el próximo mes Está padeciendo esto Está teniendo estos problemas Las cartas le dicen a sí mismo Cuando tengas tiempo Y cuando puedas Date un baño bien grande Porque los ojos De muchas personas Siempre están encima tuyo Y por eso La victoria a veces Cuando la tienes en la mano Se queda ahí paralizada Por último Bis Yusbani Pupo Yusbani Pupo Agosto 20 Del 79 Cuidado mucho Esta próxima semana Con malos entendidos Mucho cuidado A veces decimos Digo Y es Diego O sea Mucho cuidado Con malos entendidos Hay una abuelita De él Que lo quiere mucho Que lo protege mucho Desde el más allá Una abuelita Que quizás Su despedida No fue la concreta Con él No pudo hacerse Correctamente Esa abuelita Le está diciendo Que esté tranquilo Que vaya tranquilo Se desespera rápido Se desespera rápido Está pasando por momentos En los que quiere acabar Algo Lo que quiere No hablo de relaciones No hablo de cosas materiales Sino cosas de él Personales Quiero acabar ya Quiero llegar Ve despacio A veces cuando la vida Nos pone situaciones Enfrente Es solamente Para que aprendamos De ella Las cartas dicen Que se acerque A los hijos Que se acerque A las personas Que lo quieren A veces cuando se siente Que está agotado Se calla No se vale callar Habla mucho Lo mejor está por llegar Siempre Gracias mi cariño Hay otra persona Que me grita aquí Puede ser el último Ya desde México Por favor Joel Pastor Román Gómez Oganes Oye Ale En mi canal De YouTube Pueden ver Mis horóscopos Que salen Todos los lunes Ok Para todos los que nos están Escuchando Que sigan los lunes Para ver ¿Cuál es tu canal De YouTube? Vila Medium Vila Medium Donde sale Todos los lunes Los horóscopos Ok Bueno pues ya lo sabe A ver su horóscopo En Vila Medium En YouTube Dime como La fecha de nacimiento Y la nombre Joel Pastor Román Gánez 30 Enero Febrero Marzo Marzo Del 64 Mira Es una persona Maravillosa Por eso fue escogido Es una Es el rey Es el rey De la vida Habla mucho Que sus padres Lo aman Que sus padres Lo amaban Que sus padres Lo quieren Con la vida Él tiene que No está en el lugar Que él quiere estar No hablo De quizás País No hablo de casa Sino No está En el momento Que él de verdad Necesita estar Tiene que cuidarse Mucho Escúchame Cuando me salen Estas cartas Me da un poquito De miedo Tiene que cuidarse Mucho Los pulmones Habla de problemas En los pulmones De falta de aire De problemas En los pulmones Porque así murió También alguien Cercano A él Las cartas Le dicen De que tenga Siempre En su mano Derecha Algo En lo que Él se apoye Para decir A sí mismo Yo puedo Yo voy a seguir Hacia adelante Hay un espíritu Que cogea De una pierna Que este espíritu Lo acompaña Mucho a él Lo acompaña Y tiene que dirigirse Mucho a sí Que siempre salga Por la parte derecha Y no salga Por las partes izquierdas Así que Es importante Que lo sepa Hay que cuidarse Este año Los pulmones Muchísimo Siempre por la derecha Nunca por la izquierda Nunca por la izquierda Porque habla mucho Este espíritu Que cuando coge Por la izquierda Las cosas Se le llegan A romper Que la izquierda No sirve Para nada Mi amor La izquierda No sirve Ni en el espiritismo Sirve la izquierda Gracias Vale Te amo Te quiero Te amo Te veo el sábado En el aniversario Del programa Ok Nos vemos Te quiero mucho Gracias amor Un beso grande Felicidades para todos Igualmente para ti Cariño Te quiero